Gracias Pedro por estar acá, gracias a Viola por organizar, a Grise Gobernador Rubén, a los ministros de otras provincias, a los que han venido a capacitarse también de otras provincias, que tengan una muy buena estadía, al Procurador Tristán Lobo y a los fiscales, a los jefes de policía, bueno, al Intendente Carrazán, a todos. Bueno, yo siempre explico que el mundo ha cambiado y el COVID ha acelerado esos cambios. La virtualidad, algo que existía como el Zoom, como el MIP, se ha acelerado y los delitos vienen a través de esto, del teléfono que la gente lo ve 280 veces por día o más, que obviamente estamos trabajando para tener también una política de educación, de escultura, para que eso que está, digo, bueno en algún sentido y malo en otro, se pueda compensar con el deporte y la escultura. Pero bueno, ahora entregando estos equipos que eran necesarios, que es una inversión muy importante y que hay que trabajar de forma conjunta entre todas las provincias, porque también la virtualidad puede ser un delito que se puede estar cometiendo en cualquier lugar del mundo, o sea, se ha cortado, digo, la frontera en cuanto al origen del delito. Yo en un momento me había pedido al presidente la regulación de los activos virtuales, que uno de los problemas que hablábamos con los fiscales, con el procurador, también era ver y definir a dónde se había cometido el delito. Algo tan, digo, tan simple que parece, pero es tan complejo del ejercicio del derecho. Así que agradecerles a todos la presencia y bueno, gracias Pedro, y este es un pasito más, junto con las otras provincias, y poder estar provincias coordinando con la nación políticas de seguridad, digo, para nosotros es muy importante que hayan elegido Catamarca para esta capacitación.